vamos a hablar de una persona de un candidato que el único que cree que puede ganar es él obviamente estamos hablando de el productor de cine Eduardo Berastegui y es que este señor anda muy chistosón últimamente, ¿por qué lo digo? a lo mejor es una estrategia, quién sabe no hay que ser muy listo para saber que Berastegui no tiene ni siquiera el 20% de aprobación del país esos son factos son realidades y como que está tratando de jugar con la cabeza de los mexicanos y mexicanas ¿por qué dijo eso? pues este señor salió en qué raro, ¿no? en un video promocional de él muy gringo por cierto se le pegó lo de allá desde que grabó desde que promovió su película polémica al final Sound of Freedom dice voy a renunciar ¿vas? no, pero es que dice voy a renunciar pero a la corrupción o sea realmente nos emociona al principio y después como que conforme va hablando nos va desilusionando ¿no? para eso vamos a ver primero la nota y después vamos a ver el video si me haces el favor Alan por favor gracias y se voy a renunciar ¿no? hasta aquí estamos bien y luego dice ¿qué hay detrás de la frase de Eduardo Verástegui? dice el aspirante presidencial independiente Eduardo Verástegui causó polémica en redes sociales luego que publicara un mensaje a través de ex donde escribió voy a renunciar de repito ahí estábamos bien pero bueno ante la publicación los usuarios de la red social especularon que Verástegui había renunciado a sus aspiraciones para participar en las elecciones de 2024 sin embargo el sábado 21 de octubre el ex cantante y actor explicó a lo que renunciaría ahorita vamos a ver esta es una cita pero ahorita vamos a ver el video ¿no? dice que además el político aprovechó para hacer una invitación a la población para renunciar los siete partidos políticos que se encuentren en el país a quienes comparó con las siete plagas bíblicas si hijo ahorita te van a hacer caso todos no te preocupes dice el político catalogado de ultraderecha aprovechó la ocasión para posicionarse nuevamente en contra del derecho de las mujeres bueno no voy a decir esta palabra porque no porque no quiera sino porque chance y me la nos banean aquí de de youtube no tengo ningún problema en decirla pero bueno ahí les tengo en pantalla y del derecho a la identidad de género ¿no? pues bueno ¿qué nos puede decir un hombre que está en contra de esto y de esto dice es que aquí hay la cita pero creo que ves mejor que veamos el video así que vamos a pasar de una vez a verlo si me hace el favor de proyectar por favor Alan para ver el tweet primero dice voy a renunciar voy a renunciar voy a renunciar llegó la hora de renunciar hermano ahí estás bien no quédate ahí pero a los mismos de siempre los invito a firmar y a trabajar juntos por una nueva forma de hacer política en nuestro país basada en la vida la honestidad y la libertad libertad ¿no? hay un guiño a Sound of Freedom su película de productor es hora me callo y vamos a verlo voy a renunciar voy a renunciar a la presión de quienes no quieren que participe en esta campaña de recolección de firmas porque quieren seguir con los mismos de siempre voy a renunciar a los mismos de siempre porque creo en el cambio y creo en un México renovado mi renuncia no es para darle gusto a quienes dudan a quienes critican a quienes señalan no mi renuncia es para edificar el México que todos queremos y por eso también quiero invitarnos a ustedes a hacer un compromiso de renuncia los invito a renunciar a los siete partidos políticos que son como las siete plagas que están llevando a México a la ruina los invito a renunciar a la violencia y a la impunidad que tanto daño le están haciendo a nuestro país los invito a renunciar al crimen del aborto los invito a renunciar a la apatía de participar en política los invito a renunciar al silencio que estimula a la casta política de siempre a seguir haciendo de las suyas los invito a renunciar a la ideología de género a la agenda 2030 al foro de Sao Paulo y al grupo de Puebla que llevan a nuestro país a la decadencia y a la pobreza que impone el socialismo los invito a renunciar al miedo y a la duda de creer que no se puede vencer a los que tienen secuestrado a nuestro país por México por nuestro futuro basta ya de tibios renunciemos todos como país a la indiferencia y tomemos las riendas de nuestro presente pero eso sí que quede muy claro jamás renunciaré al motor que mueve todo lo que haga el amor el amor que le tengo a la misión de servir a México jamás renunciaré a lo más importante defender la vida y la libertad de todos los mexicanos y saben cómo se defiende la vida y la libertad con la propia vida con la tuya con la mía con la de todos así que por amor a México jamás renunciaré porque estoy dispuesto a dar la vida por el país que amo te invito a sumarte a este movimiento de amor por nuestro México es hora de construir el sueño mexicano es hora de volar alto como las ángeles reales de nuestra tierra es hora de firmar baja la aplicación del INE apoyo ciudadano y firma por el cambio cambias tú cambio yo cambia México cambiemos juntos el destino de nuestro país si podemos verás que sí viva México no sé cómo lo vieron ustedes realmente pues sí es como un spot muy gringo ¿no? o sea realmente yo estaba bromeando cuando decía que el señor se le había pegado mucho de lo de Estados Unidos con toda la película que estuvo produciendo y demás pero sí se vio muy 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 gringo este método pero sí básicamente es eso dijo que iba a renunciar no era en el sentido de que pensábamos desafortunadamente lo digo realmente hasta me dan ganas de llorar pero no dice que nos invita a firmar que la aplicación no voy a entrar en detalles con eso porque realmente es como darle una cierta promoción sé que ya puse el video pero no tiene caso que yo siga hablando de lo que está tratando de promover este señor realmente es algo inútil a mí yo cuando vi este video se me imaginó que era como una estrategia así como Galvez no tiene mucho que hacer y se agarra de temas como el poder judicial que es lo único que puede hacer pues verás Tegui está todavía peor porque el señor sabe que no tiene ninguna oportunidad de llegar a ser presidente de México pongan ustedes que pueda aparecer en las boletas no a fin de cuentas es independiente pero no va a ganar o sea yo digo no debe tener ni el 20 ni el 15 voy a apostar ni el 15% de aprobación del país lo debe de tener este señor entonces lo que hace aquí es esto no se agarra spots muy gringos a un estilo nostálgico que si renuncio 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 a la corrupción y demás firmenme esto aquí está la aplicación soy muy futurista realmente como que no termina aportando mucho no es más terminó siendo un spot del señor no nos dejó así como tal aportar no nos aportó nada y realmente termina siendo eso pero a fin de cuentas hay que dar el repaso termina siendo un aspirante independiente a la presidencia y es por eso que hay que tocar este tipo de temitas igual para darnos cuentas que sea un golpe de realidad todo esto porque hay personas y lo repito hay personas que invierten bien su tiempo hay personas como Claudia Sheinbaum que están en todo o sea es como ok ya pasamos el sureste de México o sea perfecto ahora que vamos a hacer vámonos al país vecino vámonos a los Estados Unidos allá hay hermanos mexicanos hermanos y hermanas mexicanas vamos a seguir promoviendo esto y tenemos el otro caso Xochitl y Eduardo que son el ejemplo claro el efecto perfecto de lo que es no saber lo que estás haciendo o más bien no saber el plan que tienes para el futuro de tu país porque ya el tiempo de decir cosas genéricas de que yo voy por México este Xochitl es ahora Eduardo Verástigui es el futuro eso ya pasó dime tú ¿tú qué quieres aportar? dime tú ¿qué quieres? Claudia lo ha hecho Xochitl no ha hecho absolutamente nada simplemente se ha dedicado a tirarle al partido guinda y Eduardo Verástigui pues a todos que hasta ahí hizo referencia bíblica que renunciaran a los demás partidos lo repito si hermano ahorita lo vamos a hacer todos y no hace absolutamente nada pero bueno es un repaso con lo que están haciendo los aspirantes Eduardo Verástigui sigue dando pena ajena lo digo lo digo sin ningún tipo de miedo y vamos a ver qué pasa más adelante pero de momento esto es lo que ha hecho no 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 Gracias.